Se ve mega mi pato esto Vamos, te reviento, pavo Yo también tengo de eso, eh Vale, voy a quitar el turbo Así, así, así voy Espera, se me olvida Ay, no, espérate, espérate, espérate Me ha dado un infarto y todo el susto, mira Se me ha muerto el pato La pesinidad es este también Claro, pero si tengo el nivel al máximo ya Cuidado, eh Puto amo, espérate Y dice nada, los patos con armas, la película Hombre, hombre Para que no falle Así Hombre, Marco Dice, no me lo puedo creer No tengo toxicidad para los dos a la vez Qué perraco Qué perro Marco, tú todo lo ves normal Tóxico, tóxico Qué tóxico Pero es una novia tóxica Sí, sí Verás como venga el quinto de Bienvenido, papasito Venga, vamos a darle Vamos a darle pal pelo en su propio ordenador Al Tito Reclus No, de eso nada, limonada Uf Ven aquí, ven, ven Ven, guarro, ven, guacho Venga, hasta luego Hasta luego, Lucas Hasta luego El calvo ¿Qué hace ahí? Dice Silva Luis ¿Qué onda, reclusín? Pues mira Aquí estamos Eso no lo esperabais No lo esperabais, perracos Eso sí que no lo esperabais Hoy no había stream, chicos De mi parte tampoco lo había en un principio Eh, ¿dónde vas, guacho, guarro? Ay Toma esto en un regalito, mira Uy Sí, hombre Espérate, espérate Que te lo doy por este lado No tengo arma buena Espera, ven, ven ¡Ah! No fallaba eso Suerte tenéis que tengo cosas que hacer Uy Uy, haciéndose el interesante, eh ¡Ah, qué perraco! ¡Eh, perraco, ven aquí! ¿Qué va? ¿Leer ese? ¿Cómo? 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 ¿Va a leer ese? ¿Cómo? Hay un understand ¡Ay! Que se me explota la mano No, eso no me sale la llave de esta mierda aquí ¡Ay! Ya, ya, da igual Va, no la busques ¡A volar! Me he pinchado el orto A ver, con razón no me ha llegado la notificación del directo del calvo ¿Qué vais a jugar que me mola? Ya lo verán ¡Mira, mira! Aquí en mi propia habitación ¡Qué falta de respeto! ¡Uy! ¡Eh! ¡Te ha gustado, eh! ¡Ah! Bueno, trampas Mira, estás viendo el mando, eh Ahora no me podrás decir Trampas, trampas Trampas, trampas ¿Qué cojones? Ah, que pensaba que era ya lo de la mierda esta del este Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, muchacho ¡Ay! ¿Dónde vas? ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡Oba! ¡Y qué perro! Yo estaba jugando al Pug con Sergio Ah, estaba jugando al Pug, no Pero lo que te gusta es mejor que el Pug El Pug es caca en comparación Hazme caso, garbanzo ¡Uy! 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 Toma un regalito No quiero ¡Vaya por Dios! ¡Joder! No hay ni un cubete, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene, que viene! ¡Uy! Casi me descoño Espérate Espérate que recargue Sí, sí Déjame recargar rápidamente ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué perro! Es de historia online De historia, de historia De mucha historia Historia, historia Historia buena Uy, ven aquí, reclu Que tengo una cosita para ti No, sí, mira Me estoy yendo a la verga Lupe Espérate Espera, espera Que esto es mucho mejor Toma, ven Que tengo aquí una cosa para ti Mira cómo toco la flauta Reclu No, no me toco la La Lilo Ya me mato yo No estoy escuchando el ruido Que hace esa puta arma de trienda El Den Ring El Den Ring no, hombre ¿Cómo vamos a jugar al Den Ring? El Den Ring no Ya lo verás, Dante Eres más impaciente ¡Ah! Ven aquí, ven Espera, espera ¿Qué dices, guacho? Ay, no tienes balas Ay, no tengo balas Yo me alegro Espérate Me voy por aquí Sí, sí Tú védate ahí Espera, no, ya No, no, no Voy a coger esto, mira No, no, no Ven aquí, ven Dímelo ahora ¡Ay! Ay, 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 ay Espérate Sí, claro, claro, claro ¡Joder! Uy, que me he quedado sin balas Y yo también Dame esto ¡Joder! ¡Oh, vamos! ¡Ojo, Pedro! ¡Pedrito! ¡Benvenuti! Bueno, el dúo calavera, dice ¡Ojo, vivo, Pedro! Trato de adivinarlo Porque siempre lo adivino ¡Gracias, mi Pedrito! ¿Qué pasa, Pedro, guapo? ¿Qué pasó, señores? Estaba montándole cañita aquí hoy Juntiviris Juntiviris, Juntiviris Juntiviris No ha querido al trono Yo se lo ofrecio, ¿eh? Ojo, mira, le vengo a ganar a su casa, ¿eh? El du game ¡Ojo! ¡Qué perraco! Espérate Solo le voy a echar una Para que se quede ahí Con todo el resentimiento, ¿eh? Ya está pensando que va a ganar, ¿eh? ¡Hombre! A ver, a ver A ver qué tenemos aquí ¡No, perraco! Es que llevo mucho sin jugar Es que utiliza hacks Y hoy no puedo utilizarlos ¡Claro! Ven aquí Que te voy a dar hack Ven aquí Ven aquí, perro Joder Vamos ahí ¿Cuánto les paga? ¡Qué perro de reclut! Les paga, ¿eh? Porque aparece arriba Le dan lo mejor Bueno, bueno Uy, una máquina expendedora Cuidado con ella Que se me explota el ordenador Una vez No sé si te acuerdas No me acordaba ya Mira lo que tengo Ven No quiero Esto es peligroso Peligroso Sí, sí, sí Espérate No, 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 no Sí, sí, sí ¿De dónde vas? Perspectiva, perspectiva Madre mía, chaval Joder Madre mía A la verga, Lupe Hoy no se ha puesto vaselina al calvo, ¿no? Porque no le brilla la calva No le brilla la calva, ¿eh? Ese se nota que mi cámara es peor, ¿a que sí? Se nota Es una... ¡Uy! ¡Ah, te la pucinaste, güey! Espera, que voy contigo Se mueve bien a los dos El reino está un poco esquinado, ¿no? ¡Oh! Está un poquito bajo acá Ahí Pegadito, pegadito ¿Dónde estoy? Que no me he visto Te has amarrado a tu cintura Bailando la noche entera Espérate, espérate Sí, espera Alcanzarás la luna Llevando este compás ¡Ay! No, no, era broma, era broma, era broma esto Era broma Sí, sí, sí Era una mini broma Ven aquí, ven aquí, bromas Déjame, déjame en paz Que te voy a contar yo las bromas ¡Que me quemo, cabrones! ¡Uy! ¡Hostia! ¡No te jodes! ¡Que me quemo! ¡Ha explotado! Yo creo que es la primera vez que veo que pasa eso Ay, mira, tengo aquí... No, esto No, 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 no Vamos a por esto Sí, sí La llavecita Toma No, no, no la quiero ¡Uy! ¡Uy! Ya vengo la Baila que bailarme Acércate un poquito Salomé ¡Ay! ¡Que me pilla! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye! ¡Suelta eso, hombre! ¡No, que aquí! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Epa! ¡Uy! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No! ¡Tira, tira de aquí a la verga! ¡Toma, dos! ¡Qué raro te ves ahí, Saitamus! ¡A la madre! Pero es por mi cámara Tengo que cambiarla Urgentemente Ah, que no hay mierdas aquí arriba A ver, a ver Mira lo que tengo Una llavecita A ver qué llave más chula tienes ¡Ven! ¡Ah! ¡Uy! ¡Joder! ¡Uy! A ver, primer regalo En algún momento tendrás que subir ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Se me ve radio aquí, eh! ¡Vaya un calvo, dice Arcano! ¿Qué pasó, Arcanito? ¡Qué pasó, Arcano! ¡Uy! ¡Qué perro! Estoy remontando, estoy remontando ¡Qué homicidio! Me pongo caliente como peglilla ¿Esto qué coño es? ¡Eso! ¡No, hombre! ¡No te puedes subir por las nubes Y llegas aquí ¡Ah, sí te puedes subir ahí arriba! ¡Claro! Ahí está el truco del trabuco Mira, Angelo Ya está canjeando cosas ¡Recitas, resitas! No se lo esperaban, eh ¡Ojo! ¡Qué perro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Hace cuánto estás en live? Pues unos 15 minutos, ¿no? 15 minutos, no llevamos más 15 minutos Y mira, me voy a echar un trago Porque me ha zofocado ¡Esofoco, esofoco! ¡Oh! A ver Que como no lo escuchamos Lo que están canjeando Lo tengo yo aquí El chivato Pero en el Resident Si te lo vas a poner tú, eh ¡Hombre! Quiere que juegue al Resident ¡Hombre! Me quiere matar De los tustos ¡Por supuesto! ¡No! ¿Pero qué lo hacemos? ¿Los dos, Angelo? A ver, a ver No lo ha canjeado ¡Tres entradillas! ¡Eso no estaba planeado, eh! ¡Eso no estaba planeado, eh! ¡Eso no estaba planeado, eh! ¡Que te cae a tu puta! Ven, yo hago de sentadillas hoy, chicos ¡Ah, las haces tú! ¡Joder, qué majo! No, no, tú también ¡No, yo no! ¡Ay! Aquí lo hacemos todas las sentadillas No las hacen y Dios ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate La concentración, güey Ven, venite, guacho Venite La concentración, güey ¡Eso no! Espérate que me he quedado sin balas ¡Hop! 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 Y el ninja este! A ver Héctor, subí ¡Ahí! ¡No! A ver ¿Las hace el calvo? ¿Las hago yo? Sí, sí Las hago yo Sí, sí, las hago los dos No, no, yo no ¡Ah, ha dicho el calvo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, so sorry! Espérate Que me he equivocado Espérate, espérate Ahí ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Yiii! ¡Qué guarro! Ahora las hacemos, eh Ahora las hacemos Ahora, ahora Ahora le damos Me has pillado cansado, cabrones Me vais a hacer sentadillas Que vengo reventado de andar, ¿hoy? ¡Ay! Ahí está Mierda, en toda la nuca ¡Ay, en la nuca! ¡Hala, venga! ¡Pero, dios mío! Otras tres Espera, espera Ya van seis Ya van seis Tres tú, tres yo Venga, vale ¡Uy, mierda! El canal es mío Y me lo chivo cuando quiera, ¿vale? Tres cada uno ¿No le hacemos aquí las sentadillas? Pues detrás ¡Madre mía! Me estoy viendo ya 500 sentadillas ¡No, no, no, no! Ahí estás ¡Ah, mierda! Sentadillas de Pedro Guarrísimo Pedro, eh La champasta Maneadísimo en mi canal, Pedro ¡Adiós! ¿Dónde vas? No ha colado, eh Bueno, ha colado medias A ver, a ver, a ver Aquí le... Ahí, perfecto No sabía que se iba a matar él solo Sí ¿Por qué seguía apretando el botón? Espera, espera No hay más sentadillas, ¿no? No, no, no La madre que os parió Que os bloquea a todos, eh Estoy enfadadísimo ¡Uh! Eso digo yo ¿Dónde vas? A pegarte a un chegueto ¡Ay! ¡Adiós, Reku! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Qué triste! Ya los patitos no son lo mío, eh Voy a cambiarme a falga Sí, 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 sí ¡Aaah! ¿A dónde vas? No, no, no Era una mini-bromi Era una mini-bromi ¡Era una mini-bromi! ¡Hasta luego, Lucas! Espera, espera ¡Reku, ven! ¡Ups! Sí, 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 sí ¡Ven, hombre, ven! Lo que te tiro es esa ¡Me han volado! ¡Ah! ¡No! ¡Uuuh! ¡Ven aquí, ven! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ay! ¡Qué bien me ha salido, eh! Sí, sí, es verdad que sí Rompeme ahí ¡Espera! Vamos a hacer una movida Un momento Espérate, espérate Bueno, adiós, PC Pues igual Luego me quejo, eh Luego me voy quejando De que se me rompe Adiós, PC Venga, va, así mismo ¡Cuidado, cuidado! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Animal! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Estamos muertos los dos Los dos ¡Hala! Pollito frito Pollito frito Hoy se cena, familia ¿Es lo que hay? A ver ¡Oh! Yo creo que es la hora De hacer las sentadillas, ¿no? Yo creo que sí Venga, va Venga, va Tres y el tres yo, eh Eso No me seáis hijos de peglilla, eh Aquí las hago yo, eh Venga ¡Una! ¡Dos! ¡Vero, eh! ¡Dos! Y me quedo tan ancho Como canjeéis Os devuelvo los puntos ¡Perracos! Invita Te invito Pero espérate que acabemos, ¿no? Nos echamos una más Venga Antes de darle a lo que vamos a jugar con esto Va a probar semejante juegardo ¡Oh! Me ha peinado, eh La rayita en medio ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! ¡Ven, no huya! ¡Ven! Sí, pues me han ganchado, eh ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma, pilla esto! ¡Oh! Terrible ¡Hijo de putilla! ¡Ahora te invito, Ángelo! Entonces ya te va bien la tostadora, ¿no? ¡Ojo, Ángelito, eh! Le va bien la tostadora, ya ¡Uy! 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 Eso ha sido la traición, ¿eh? ¡Hombre! ¿A quién me puede meter? ¿Por dónde? ¿Por el tubo o no? No cuela ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma, toma! ¿Cómo me violetea el perraco? A ver... ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¿Esto qué es? ¡No, esto! ¡No! ¡Ay, no! ¡Fuego! 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 Bueno, creo que alguien va a morir ¡Y eso no quiero ser yo, señor! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¿Cómo me he muerto? Mira, 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 mira cómo tenía mi lado ¡Pumito, espumita! No sé cómo me he muerto, ¿en verdad? ¡Es del fuego! ¡No! ¡Toma! ¡La alcona! Te he visto pillarla y ella tarde ¡Ah! ¡Mierda, Llelito, se ríe! ¡Llelito, te ríe! ¡Espérate! ¡Te ríe! ¡Te ríe de mí! ¡Te está canteando, eh! ¡Díselo bien claro! ¡No veo nada! ¡Yo tampoco! ¡Mira cómo estoy! ¡Ay, ay! ¡No veo nada! ¡No veo una puta mierda! ¿Qué es esto, men? ¡Oh! ¡Uy! ¡Se puede aquí, acá! ¡Ah, sí! ¡Hay recreativas! ¡Mira, ¿puedo jugar? ¡No, no puedo jugar! ¡Un poco! ¡Me vas a tener que abrir tú esto! ¡Sí, hombre! ¡Abre! ¿No puedo abrir yo la mía? ¡Abre! ¡Abrí, abrí! ¡No puedo! ¡Abrí! ¡No puedo! ¡No hay llave! ¡Está arriba tuya! ¡Tienes que subir! ¡En una espada! ¡Ni que subir, ni que subor! ¡Sí, ahí arriba! ¡Porque sale sola! ¡Ah, sale sola! ¡Sale con el tiempo! ¡Ah, pues entonces cuando salga vienes, me abres, te respeto y nos matamos! ¡Uy, sí, te respeto ya! ¡Que sí, hombre! ¡Me conozco de tu respeto ya! ¡Confía! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Estor, acuérdate que tienes que jugar al Rumbleverse, dice la tidera! ¡El Rumbleverse! ¡Ojo, cuidado! ¡Ah, que es como el Fornite, pero cuerpo a cuerpo, ¿no? ¡Uy, pero se podría jugar al Rumbleverse! ¡Eso es gratis, ¿no? Podríamos jugar los dos aquí y probarlo. ¿Pero que es como el Fornite? ¡Eh, no, no, no! Bueno, Rumbleverse es... Sí, debe ser algo partido. ¡Ah, no, pero no se puede jugar! Yo pensaba que era no el Rumbleverse, sino el otro, el de las peleas. ¡Ah, el Multiversus! El Smash Bros. Sí, es eso. Es verdad, Latty, ¿eh? Tenemos que jugarlo. Sí, lo quiero probar. ¡Vamos, abrite, abrite! ¡Ah, que tengo la llave aquí! ¡Ah, que tengo la llave aquí! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que si no sales, mueres. ¡Ah! Yo sí que no lo sabía, ¿eh? Gracias por el punto. Agradecido. Sí, sí. ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! No ha pasado nada. No ha pasado nada. Llevar a nada. Llevar a nada. ¡Ah! No ha colado la trampita, ¿eh? No ha colado. Ven, ven. Venite, macho. Ven, ven. Te voy a dar un regalito. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Cadió! ¡Qué perro! A ver. Te has traído el pato del ganador, Héctor. Me lo envías a Valencia, infeliz. El pato del ganador. ¿Por qué? ¡No! Mierda, no me dejas en nada, ¿eh? Yo estoy jugando al Ninja Gaiden 2. Estoy en el final. No me lo creo. ¡Pues coño! ¿Cómo es lo suyo, Dante? ¡Señor! ¡Oh! Le vamos a dar al Resident. ¡Anda, sí! ¡He morido! Pues venga, aún no. Ya te lo he dicho, ya te lo he chivado. El Rumbelverse es como el Brawlhalla. Es un Smash Bros. ¿El Rumbelverse o el Multiversus, Arcano? Es el Multiversus. Yo creo que es el Multiversus, ¿no? ¡No! Espérate, espérate. Sí, hombre. ¡No! ¡Toma! Joder, qué puntería tiene, colega. ¡COME PLOMO! Sí, pero los Ninja Gaiden para mí son infernales. Bueno, el normal tampoco... El Rumbelverse lo probaremos otro día, chico. Claro, el Rumbelverse. A ese me refiero. Claro, claro. El Rumbelverse es el que es como el Fortnite. Y el Multiversus es el que es como... Madre mía, chaval. Saca la piedra del estadio. ¡Vámonos! Me tocaba a mí, ¿eh? Bueno, uno, uno. Uno, uno. Y ahora viene Angelito y... Uno, uno, uno. Ya sabes. Mira, mira. Así que sí. Le está a quitar la copa ya, hombre. Dame la copita, güerro. Tienes que hacer así, mira. ¿Cómo? Para tirarla... ¿Hacia atrás? En diagonal. No, para tirarla así. Ahora. ¿Qué coño? Se ha quedado... Ah, que nos hacen fotos. Mira, no ha salido en la foto. Ay, Dios mío. No salió en la foto. ¡Árbitro! 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 Se me va la olla. ¿Me invitamos a Angelito? Venga, dale al Star. Mira, mira, mira el replay. ¡Toma! No, 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 no quiero que el replay sea. ¡Guau, chaval! Espectacular. Espérate. Vamos a invitar... Espectacular. Vamos a invitar a Angelito. ¡Angelito! Angelito, dime por qué... Mira, Angelito. ¡No! Toma, toma, mira, come. Ahora sí te voy a dar con el turbo. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¡Angelo, ven para acá, ven! Que tengo para ti también. Es imposible. A ver. ¡Ay, Dios mío! Mira, Angelo, ya está con sus saltos imposibles. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay! ¡Ah, que era qué, eh! ¡Eh, perraco! Sí, tío, ahí es, güerro. Como te aprovechas de la gente desarmada, eh. A ver, dice, es una opción del Trailer Fight que tiene para que solapen... Ah, para que no se solapen, se pongan en cola. Eso mola. Claro, claro, yo no las tengo puestas así, las tengo puestas que se solapen. Yo en cola, oye, pues no se puede poner en cola. Ojo, cuidado, eh. Vamos a pillar caso aquí ahora. ¡Qué cojones! ¡Ups! Eh, hola, hola, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estaba votando y no lo podía reincorporar? Mira, mira, Angelito. Como siempre. ¿Eh, qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Teletransporte en el tiempo? ¡Trampas trampitas, Angelito! Es como Fornite, pero sin armas. Y pelea el Rumbelversi de cuerpo a cuerpo, lo que he dicho antes. ¡Eh, eh! ¡Trampas, trampas! ¡Ha sido tú, ha sido tú! ¡Ah, tramposo! ¡Qué tramposo! Me está intentando hacer trampas. ¡Asoma, asoma! Sí, sí. ¡Asoma, asoma, toma! ¡Joder, que tomas a mí! ¡Yo! La madre que me parió. Te dejó una granada así, como quien no quiera la cosa. La madre que me parió. ¡Hola, chaval! He pillado cacho. A ver, Angelito, a ver. Es que este cabrón vuela, ¿sabes? El Angelito, ¡buah! Es un perraco. ¡Uh! Madre mía, las patitas. ¡Ay, las patitas, Angelito! ¡Qué bonita! ¡Salta, salta! Pequeña langosta. ¡Ahí va, qué hijo de puta! Ha utilizado el triple salto con tu doble tirabuzón. Qué hijo de putitia, ¿eh? Siempre es un hijo de putitia. A ver, a ver. A ver, que me tengo que ir. Tengo aquí un regalo para todos, jugadores. ¡Angelo, sal de ahí! ¡Salí, salí! ¡Ay, qué hijo! ¿Tú te crees? El complot que tienen contra mí. ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy aquí abajo. ¡Oh! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre! ¡Muerte y destrucción! ¡Oh! ¡Angelo, cómo te provoca, eh! Siempre. Mi cadáver respeto. ¡Madre mía, el tiro es diagonales, tronco! El diagonales, tío. Es que de verdad... Es imposible matarlo a este hombre. ¡Soy rápido! Yo no subo ahí, ni de coña, vamos. ¡Soy rápido! ¡Del oeste! ¡Uh! Me tengo que ir. ¡No, hombre! ¿Pero por qué? A ver, a ver. ¡Eh, que no dispara a esta mierda! ¿Porque tendrás activado el turbo o algo? No, no, no. No puede ser. ¿No? Espera, ¿eh? ¿Cómo sé si tengo activado el turbo? Ah, pero no puedo ver con este arma. ¡Ups! A ver. Ven, Angelo, ven. ¡Que me atacan por detrás, Angelo! ¡Ay, ay! ¡Activa el turbo, a ver! Si lo dejas apretado y recarga... Ah, pues sí, sí. Sí, efectivamente. ¡Ay, trampas, trampitas! ¡Oh, oh! A ver esa cabecita loca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suelta, suelta! ¡Suéltame la patita! A ver. ¡Uy! A ver, te estoy despistado yo. ¡Oh, qué tiraco me ha pegado! Y el diagonal es. Sí. Luego viene diciéndome... ¡No, es que ya lo juego! ¡Ay! ¿Se ha matado solo? Sí. Se ha puesto nervioso. ¡Angelo! ¡Deleto! A mí, Dios, no, ¿eh? ¡Hostia! Adiós. Sí, sí. Hago la retirada. ¡Ay, el puto Angelo me vio venir! Es que cuando... ¡Me vio venir, güey! A ver, a ver. Que te meto un tiro con la hidra, ¿eh? ¡Piu, piu! ¡Nico, nico, nico! ¡Ufía! ¡Para su casa, eh! Esas copetas del recién nivel 5. Virgen santísima. De tres cañones. La trampa, la trampa, la trampa, la trampa. ¡Madre! ¡Joder! Ya sabemos quién va a ganar, ¿eh? Sí, sí. Lo teníamos claro desde el principio, ¿sabes? Sí. ¡Oh, oh! ¡Muy bien esto! ¡Muy bien esto! ¡Muy bien esto! ¡Madre mía! ¡Muerte y destrucción, eh! ¡Diez mío! ¡Vamos ahí! ¡A ese puntazo ahí! ¡Ese puntazo! ¡Vale! ¡Venga, Ángelo! ¡Cómo no! No te creas que tanto, ¿eh? ¡Ya! ¡Venga, venga, va! ¡He esperado bastante más, la verdad! ¡Sí! ¡Angelito! ¡Vienes desentrenadito! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Fuera de aquí! ¡Arder todo! ¡Perracos! ¡Ah! Al final ardo yo. Sí, y yo también. ¡Adiós! Le llevaba un barril. El de Amazon. ¡Veje satísima! Cuatro puntos más y ya sabemos quién va a ganar. ¡Uy! ¡Las botetas, we! ¡Muy bien! ¡Uy, qué piso la minaca! ¡Epa! ¡No, te la mato! ¡Me he resbalado y me ha pillado la explosión! ¡Te has dado cuenta, ¿no? ¡Mi explosión, sí, sí! ¡Joder! No se ha fuñido a los dos. Toda la culpa la tiene. ¡Oh, qué bien! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Pilla eso, esto! ¡No quiero, no quiero! ¡Qué mala onda! ¡Siempre! ¡No! ¡Pilla! ¡Música, música! ¡Opa! Se me había gastado la guitarra, ¿eh? Sí, se gasta. Últimos dos disparitos. Ya sabemos una cosa más. ¡Adiós! ¡Angelito! A ver, a ver. Espérate. Muchas cosas. Nada en concreto, pero todo a la vez, ¿sabes? ¡Uy! No te he visto con la granada en la mano, macho. Ya, ya, ya. ¡Joder! No me da cuenta ya. A ver. ¡La lío! ¡La lío! ¡Uy! ¡Ay, qué perro! ¡Te ha gustado, eh! ¡Uy! ¡Qué peinadita de pluma, eh! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¡Mira, Angelito! ¡Oh! ¡Pilladita! Os he mandado por Discord por si queréis echarle un vistazo a los de los Traigler. Por cierto, Reclun, me tienes que compartir lo de los enlaces y tal, como lo tienes. Es verdad, Arcano, que al final... ¡Víralo, víralo, víralo! ¡Qué perros! ¡Uy! Es verdad que al final no te lo pasé, señor. ¡Espanitas de la muerte! ¡Ya que no lo he dicho! ¡Uy! ¡Casi, eh! Esos discos, vale. Luego a ver si eso y te lo paso por el Discordio, Arcano. Si es que se me va la olla, tío. Estoy mayor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cállete, cállete! ¡No! ¡Me he librado, me he librado! ¡Ah, que me quema! ¿Dónde vas? ¡Adiós! Te venía un pollo por correo, coño. Te venía un pollito por correo ordinario. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado ahí? No sé lo que ha pasado. ¡Angelo! Yo me he muerto de susto. ¡Angelo usa hacks! ¡No! ¡No! ¡Siempre coge la motosierra! ¡Eh, que perro! ¡Aparta! ¡No! ¡Ahí, ahí! Y ahora me la das para mí. ¡Qué zampadita! Ven aquí, Armo. ¡Adiós, ahí sí que te barren los pies! ¡Brumba, brumba, brumba, brumba! ¡Brumba! ¡Qué mujer! ¡Se me va la olla! 15% Recru, me tienes que compartir lo de los enlaces tal y como lo tienes en el Streamlabs. Sí, es que mira, ves que pone Kama, 2, 3, 6, espacio, tu y no sé qué. Sale bien y a Arcano se le junta. Ya, ya, ya. Eso luego se lo paso, pero no sé cómo hacerlo. O sea, tengo que ir al StreamElement, copiar y pegar, ¿no? En el Discord, supongo. Es que copiando y pegando de ahí no funciona, ¿no? ¡Uy! Para ti Héctor. Ahí va y para mí también. ¡Mierda! Aquí para los dos. ¡Sí! La cruceta también. La típica, la típica excusa de la cruceta. No, que no, que no, que no se escucha, que no. ¡Silence! A ver, a ver, a ver, la concentración, ¿eh? Tranquilísimo. Tranquilísimo. Tengo un arma muy guapa. ¡Uy! ¿Esa? Esa. ¿Cómo no va a ganar Ángelos si nos matamos entre nosotros? También, de verdad. De verdad. ¡Ay! De esta nuestra casa no nos moverán. De esta nuestra casa no nos moverán porque esta casa... ¿Te quieres estar quieto? Que no te puedo disparar a gusto. ¡Toma! Tiraco. Nunca lo hago eso. Pa' una vez que lo hago. ¡Toma, Ángeleto! Ahí te ha pillado. Te doy amor. Desde la opción en el stream element. A ver, a ver. Ah, o sea, sí. Abro el stream element, copiar y pegar. Casi me la lía, ¿eh? ¡Uy! Que me he comido la... No he visto ni la Claymore esa. ¡Qué rica la mineta! ¡Hala! ¿A dónde voy con eso? Mira, lo tengo tirando las minas sin explotar, sin abrir. Es que ya es un rebelde. Dirá, lo mato igual porque, total... ¡Uy! Toma, Ángelos. Pilla esto. Un regalo para ti, hombre. ¡Hostias! ¡Uy! Me creía que me iba a morir fuerte. ¡Uy! Toma, unos bananos. Píllalos. Banano, banano. Son los favoritos de Donkey. Píllalos, Ángelito. ¡Uy! Eso es... ¡Ay! 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 Espérate, que se me han caído las gafas. Las gafas que no ve, que no ve. Que no veo. ¡Ay, ay! Son graduadas, Ángelito. ¡Uy! Mucha Claymore ahí, ¿eh? Sí. Uy, ¿dónde se ha ido? ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Venga ya! ¡Qué casualidad! Oye, piso ahí. Pero, ¿qué hacéis? A devolver una película. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo? Es de antes que es muy random. Es una frase de aquí no hay que mirar. Venga ya, así saltado. Sí. ¡Tongo! De verdad, Ángelo. No te voy a invitar más. Te voy a mandar un código para que te vayas con los profesionales y me dejes en paz. ¡Ay! Que tenía la espada. ¡Muere, perro, muere! De verdad. Muere que no me daba un punto. De eso se trata, hombre. Así los hago yo. Tomad, para vosotros, jugadores. Venga ya. Ahí, ahí. Tócame la trompeta. Tócame la trompeta. La trompeti. ¡No! ¡Oh! ¡Toma, come! Chaval, imposible. Un poquito para ti. Es como jugar a piedra, papel o tijera y sacar una tijera que me saque piedras, ¿ves? Sí. En ese mapa, sí. Al, adiós. Bueno, pues nada. No hay imán que valga. Castigaos. Estoy enfadadísimo. ¡Venga! ¡Toma! ¡Oh, mamá! Se le llama karma. ¿Y esa mierda que hace? ¿Por qué se le pone la espada así de color rojo? Si dejas... ¿Cómo se le pone rojo? ¿Dejas apretado? ¿Cómo va la móvil? Dejas apretado y la dejas como para adelante. Pero a mí a veces que no me sale eso. ¡Uy! ¡Buf! ¡Adiós! ¿Qué coño? ¿Estaba recargando en el aire? ¡Uy! ¡Adiós! No sabía ni por dónde he salido. ¡Ven, angelito! ¡Ahí va! Que esta no está recargada. Toma, para ti. Ya no la quiero. Me he enfadado. Espérate, que voy por aquí. ¿Eso tiene balas? Creo que sí, ¿no? A ver. Bueno, ya le va. Ya no lo puedo comprobar. ¡Uy! 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 ¡Qué cabrón! Con desarmar, ¿eh? Anda, anda, perraco. ¡Ándate de aquí! Espérate, ¿eh? Espérate, que suba por aquí. ¡Buf! ¡Uy! ¡Uy, perdón! ¡Mierda! ¿Has visto que estaba abajo, no? Pero, ¿por qué un limo? Porque Angelo es fan de Dragon Quest, Quintro. Es como tú. ¡Uy, va! Pero bueno, si no me ha rozado. ¡Tongo, tongo! ¡Uma! Tremendo tiraco. ¡Qué tiro! Me ha salido un poco de coño. Sí, pero ahí se la ha llevado. Ahí se la ha llevado el tío de esto. Vamos a ver. Madre mía. Angelo's win, ¿eh? Un punto. Lamentable espectáculo, ¿eh? Angelo, es que no... Es que yo no sé para qué jugamos con él. Si es el calvo, dice. ¡Qué perraco! ¿Quién me ha llamado calvo? Angelo y Dante por ahí. Los dos a la vez. Uno por aquí y otro por allí. La madre que los parió. Lamentable espectáculo. ¡Ala, venga! ¡Vamos al Resident! ¿Al Resident? ¿O quieres primero Fall Whistle? Yo prefiero Fall Whistle, ¿eh? Lo vas a probar, te guste o no, ¿eh? Venga, vale. Pero si los tengo todos, algún día le tengo que dar. Ya, pero es para que... Yo te enseño los trucos. Me quiere ver sufrir. ¡Hombre! Me quiere ver sufrir. I am the storm that is approaching The bounty Black clouds in high isolation I am reclaimer of my name For his place I have been blessed My family quest is a demon of death The bounty glass Coop 4 5 6 9